Día 8 de la tragedia humanitaria en Guerrero, by Héctor Rosales Oficial. Binomios caninos, apenas en el día octavo de la desgracia la fiscalía de Guerrero anuncia que usará perros para buscar personas desaparecidas, no se atreven a decir víctimas mortales. El octavo día, la orden del gobierno es clara, ocultar los muertos y minimizar los daños. El presidente sabe que los muertos no hablan, no vuelven, no se quejan. También sabe que la gente tiene que sobrevivir, y que caídos en la pobreza, le cayó como anillo al dedo la destrucción de Acapulco, para generar desempleo, pobreza y aislar México del mundo, lo cual genera una masa fácil de atormentar, torturar y esclavizar. El gobierno socialista López Obrador sigue sosteniendo que solo fallecieron 46 personas y que solo hay 58 desaparecidos, tras el paso de un huracán categoría 5, con rachas de viento de 330 kilómetros por hora, se burla de Guerrero y la oposición diciendo, tuvimos suerte, nos fue muy bien, son pocos muertos, cuando los informes en redes sociales lo contradicen, club de yates más de 50 muertos, así como el reporte de 200 marinos desaparecidos. El gobierno lucha por ocultar la magnitud de la desgracia, porque no previno a la población a tiempo, y por ello es responsable de las muertes en esta tragedia, por el delito de puesta en peligro, o puesta en riesgo. No olviden que hay homicidios culposos, que si bien no se cometieron directamente, se es culpable por estupidez. El presidente nombró como titular de Protección Civil a Laura Velázquez, una historiadora del arte, no a una persona experta en desastres naturales ni en gestión de riesgos. A continuación y con toda imparcialidad, voy a exponer la estrategia del presidente, un hombre calculador y oportunista frío. Número 1. No atender al reporte de cadáveres, buscando obligar a la población civil a sepultarlos por sus propios medios, obligados por el hedor de la putrefacción, y con esto que no genere un costo al gobierno, ni se cuenten en el registro de víctimas, dado que la dictadura hace los censos a través de los llamados servidores de la nación, que no son confiables, son parciales y corruptos, y mienten conforme los deseos del presidente. Esto también lo hizo el presidente en la pandemia, para ocultar las víctimas que privó de medicinas y servicios de salud, las personas murieron en sus casas, otra forma de decir que los privó de la vida. 2. Desplegar búsquedas donde se sabe que no hay cadáveres. 3. Exigir ayuda humanitaria al pueblo de México, llamando a la solidaridad, ocultando que los mexicanos aportan en sus impuestos la ayuda y los gastos necesarios del Estado, y que fue el presidente López Obrador quien se apropió indebidamente del dinero del Fondo de Desastres Naturales, por lo que ahora no puede ayudar. 4. Fingir que los medios son sus enemigos, para fortalecer la credibilidad de las mentiras de Televisa y TV Azteca, que el mismo paga, medios de comunicación a los que el presidente les dicta que comunicar y cuyos dueños son sus socios, en destruir a la oposición panista, incluso con un candidato falso. Los medios recortan la realidad, según ellos hasta hacerla tolerable o digerible al país. 5. También tienen la encomienda de desprestigar nuestras voces, criminalizarnos, perseguirnos, acosarnos, ridiculizarnos, revictimizarnos, porque ellos exigen ser los despositarios absolutos de la verdad, junto con el gobierno que a ellos les acomode. No hay nada mejor para un negocio, que un presidente criminal o poco competente, éste siempre necesitará del rescate o la ayuda de las mentiras de los medios de comunicación. No hay nada mejor para un negocio.